Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a revisar los conceptos del teorema de pequeña ganancia. En principio, en control robusto hay algunos elementos que tienen un valor nominal y luego una cierta incertidumbre de la cual sólo se conoce una cota. Por ejemplo, podríamos tener una resistencia de 5 ohmios con una tolerancia de más o menos 0,5 ohmios, de modo que este 0,5 ohmios sería esa cota de algún elemento incierto que estaría en mi sistema. Entonces, el teorema de pequeña ganancia es un teorema importante en control robusto que anunciaremos y demostraremos y discutiremos las condiciones en las que dicho teorema puede ser utilizado. Entonces, para ello necesitaremos revisar ciertos conceptos de normas de señales y sistemas y luego ya discutiremos un anuncio de demostración y distintos ejercicios propuestos. El primer concepto a revisar es el concepto de norma 2 de una señal. Es básicamente la norma euclidea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, pero bueno, en una señal en el tiempo en vez de la suma tiene que ser la integral y si la señal es multivariable, pues bueno, esto es la suma de los cuadrados de cada uno de los elementos del vector. Entonces, lo que es importante es que si esta integral existe y converge, digamos, si tiene un cierto límite, es porque el integrando tiende a cero. O sea que todas las señales con una norma 2 bien definida y acotada son las señales no persistentes. Su límite tiende a cero. Esta sería una gráfica de una señal no persistente. Luego este concepto será muy relacionado con la estabilidad. El otro concepto importante que cumple la norma 2 es la desigualdad triangular, que la norma de la suma es menor o igual que la suma de las normas y que es bien conocido, digamos, por ejemplo, si este es x, este es y y este es x más y. Pues en espacios, digamos, de señales del tiempo, también esta desigualdad triangular también se cumple. El siguiente concepto a revisar es el concepto de norma infinito o ganancia máxima de un sistema, que puede ser dinámico, estático o no. En concreto, supondremos un punto de funcionamiento tal que g de cero se iguala a cero, como hacemos en linealización. Aunque el sistema en sí podría no ser lineal, pero en fin, nosotros habrá algún punto importante que le llamaremos cero. Entonces, la definición de la norma infinito es la que tenemos aquí, que es el coger todas las entradas posibles, distintas de cero, porque si no tendríamos que dividir por cero, y entonces la norma infinito es el peor caso posible de este cociente entre tamaño de salida y tamaño de entrada. Inmediatamente de la definición se deduce la siguiente desigualdad, que se llama desigualdad submultiplicativa, que me dice que el tamaño de la salida es menor o igual que la norma infinito por el tamaño de la entrada. Claro, esto viene un poco de, al multiplicar por el tamaño de la entrada, quitaríamos el denominador y este es el peor caso. Bueno, pues el tamaño peor será menor o igual que este cociente multiplicado por el tamaño de la entrada. Esto lo gastaremos en la demostración. Un concepto importante, a partir de estos dos conceptos de normas, es el concepto de estabilidad bounded input, bounded output. Que me dice que si hay algún sistema donde esta cosa de aquí existe, digamos, y es finito, entonces ese sistema es estable. En el sentido siguiente, a este sistema G, cuando le entre una señal de norma 2 acotada, por lo tanto no persistente, por ejemplo esta que hemos visto aquí a la derecha, la salida también tendrá una norma 2 acotada, claro, porque lo dice esta desigualdad, y por lo tanto también será no persistente y tenderá a 0. Entonces de este modo, digamos, pues estabilidad bounded input, bounded output es equivalente a que exista este supremo, este worst case de aquí, y esté bien definido, y entonces pues esta es una definición de estabilidad que, bueno, en sistemas lineales es equivalente a la estabilidad de los polos y las exponenciales, etc. Pero en fin, pues en otros muchos casos, pues es un concepto de estabilidad bastante parecido. Bien, pues vamos ahora a enunciar el teorema de pequeña ganancia. El teorema de pequeña ganancia lo que dice es que si yo tengo dos operadores que son estables vivo, o sea, bounded input, o sea que existe la ganancia en el peor caso de A y la ganancia en el peor caso de B, que están acotadas, digamos, porque son estables, y ese producto de las ganancias da menor que 1, entonces la interconexión de esta figura es estable. Y lo bueno, digamos, de esto es que A y B pueden ser sistemas no lineales, inciertos, etc. Otra cosa es que, bueno, que calcular estas normas y demostrar que existen, etc., sea más fácil o más difícil. En el caso de sistemas lineales es el pico de la respuesta en frecuencia, en el caso de sistemas no lineales, bueno, pues en algunas cosas se pueden, en otras no. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la demostración de dicho teorema. Para ello, pensemos en este diagrama de bloques donde entran señales U1 y U2, y, digamos, tenemos todas estas señales intermedias donde, bueno, pues en los sumadores aplicaremos la desigualdad triangular, por ejemplo, en este sumador me da lugar a esta desigualdad y este sumador me da lugar a esa desigualdad, y luego, pues el A, ser estable vivo, significa esta desigualdad de aquí, y B, ser estable vivo, significa esa desigualdad de ahí. Bien, vamos a acotar el tamaño de I2 poniéndolo todo junto. Entonces, el tamaño de I2 es menor o igual que la norma de A por el tamaño de E1, ¿vale? Pero ahora el tamaño de E1, digamos, yo lo sustituyo, digamos, esto por esto que pone aquí, ¿vale? Es menor o igual que 1 más I1, digamos, en norma, por lo tanto, esto es lo que va ahí abajo. Ahora, lo que yo hago es sustituir en I1 esta desigualdad de aquí, ¿vale? De manera que donde pone I1 me aparece norma de B por E2. Y el último paso es utilizar esta desigualdad sustituida aquí en tamaño de 2, de manera que donde ponía yo tamaño de 2, acoto por algo menor o igual que la suma de las normas de I2 más U2, ¿vale? De este modo, pues un poco he dado la vuelta completa al bucle, porque tengo que I2, la norma de I2, es menor o igual que una cierta expresión, que digamos que, pues está así un poco en limpio, es lo que acabo de subrayar en verde, donde aparece I2 también a la derecha, ¿vale? Pues ahora, si yo paso este término al lado izquierdo de la desigualdad, obtengo la desigualdad de aquí abajo, ¿vale? Que determinado factor por el tamaño de I2 es menor o igual que, bueno, pues que esta otra cosa de aquí, por el tamaño de las entradas. Entonces, esto es simplemente la fórmula anterior copiada, ¿vale? Y ahora lo que vemos es que si esto de aquí, que multiplica a I2, es un número positivo, distinto de 0, estrictamente mayor de 0, ¿vale? Yo podría dividir los dos términos de esta desigualdad, no cambiaría el signo de la desigualdad, y podría probar esta expresión de aquí, ¿vale? Que el tamaño de I2 es menor o igual que este cociente, ¿vale? Entonces, claro, pues si esto tiene un tamaño acotado, pongamos 7, y este pues tiene un tamaño de 5, pues entonces, si esto también es acotado, 2 y 6, y bueno, y 0,1, para que así su producto de 0,2, bueno, pues todo esto, podemos hacer operaciones, y da un número menor que infinito, un número positivo acotado, ¿vale? Y por lo tanto, habremos probado que la salida I2 tiene un norma infinito acotada, por lo tanto, es una señal no persistente, y que I2 tenderá a 0. Bueno, pues este es el teorema de pequeña ganancia. Hemos probado que si las dos entradas, U1 y U2, tienen una norma euclidea finita, entonces también lo tendrá la salida I2, y el sistema será estable, bounded output. Entonces, pues con esto finalizaría la demostración del teorema de pequeña ganancia. Podríamos pensar, ¿qué ocurre si esto de aquí, en vez de ser mayor que 0, pues fuera negativo? Claro, si fuera 0, pues dividir por 0 no se puede. Si fuera negativo, pues lo que ocurre es que al dividir por un número negativo, cambiaría el signo de la desigualdad, y entonces nosotros obtendríamos que el tamaño de 2 es mayor o igual que esta expresión, de aquí, donde, claro, en esta fracción el numerador es positivo y el dominador es negativo, ¿vale? Por lo tanto, pues probaríamos algo como que el tamaño de 2 es mayor o igual que menos 7. Pero bueno, esto no prueba nada, porque yo ya sé que la norma de una señal, que es una suma de unos cuadrados, es mayor o igual que 0. Por lo tanto, pues que esto me diga que es mayor o igual que menos 7 no me dice absolutamente nada, y por lo tanto, este segundo caso no sirve de nada y no demuestra nada, ¿vale? Por lo tanto, digamos que podríamos haberlo omitido directamente de la transferencia. Bien, pues entonces ahora pasemos a discutir cuándo se puede aplicar o no este teorema, ¿vale? En concreto, pues un poco el teorema de pequeña ganancia garantiza estabilidad para sistemas no lineales, variándose en el tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dejo de ejercicio propuesto que comprobéis que la interconexión de este sistema, y 2 igual sino de 1 y de este sistema lineal, es estable. La norma infinito de un sistema lineal es el pico de la respuesta en frecuencia, ¿vale? Y la norma infinito de este sistema no lineal, pues bueno, como yo lo puedo expresar así, multiplicando y dividiendo por e1, pues si yo hago la gráfica de esto, digamos, y calculo su máximo del valor absoluto de esto, eso me dará la norma infinito de este sistema no lineal, ¿vale? Y podéis comprobar que esa norma es 1. Eso podría probar esta estabilidad. Ahora, es solo conducción suficiente. Hay sistemas donde el producto da mayor o igual que 1 y esto es estable. Dejo como ejercicio propuesto que comprobéis que efectivamente con estos sistemas A y B, aunque el producto de las normas da 20, los polos en bucle cerrado están en S igual a menos 21 y por tanto es estable. También el control proporcional K igual a 7 de 1 entre S menos 1, un elemento inestable, pues podéis comprobar que es estable, mientras que el teorema de pequeña ganancia, cuando uno de los elementos es inestable, no se podría aplicar. Y también existen versiones más avanzadas con sistemas variables o no en el tiempo, alguna cierta estructura de las incertidumbres que no entran, digamos, en esta discusión. Entonces, pues con esto finaliza el vídeo. Hemos visto condiciones suficientes de estabilidad, muy genéricas, que si la ganancia en bucle abierto, digamos, el producto de todos los elementos, da una ganancia menor que 1, entonces si el bucle abierto es estable, el bucle cerrado también lo es. Y entonces, pues esto se utiliza profusamente en control robusto cuando tenemos elementos inciertos con una cota de ganancia. Y digamos que en otros textos hay versiones menos conservativas, digamos, pero que la demostración principal y más sencilla es esta de aquí. Entonces, pues con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias.